Te abriré una ventana hacia el lado, besaré tu cabeza con aliento de estrellas. Protegeré tu camino de serpientes y alacranes, quitaré tu sed con rocío recogido para ti en el laberinto de una rosa, de una rosa sin espinas, ay, 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 en el perfume. Lavaré tus pensamientos con vices del arco iris, el océano de incendio, corales y te amaradas. Te amaré, yo te amaré, hasta el diluvio. Te amaré, yo te amaré, hasta el diluvio. Hasta el diluvio, el diluvio. El diluvio, el diluvio. Y dormiré en el cáliz de una amapola, amanecerás con rostro de mamarina, adorando al sol, moviendo la cabeza como iguana. Te quito el calor y en tu rostro colibríes, abanican caramelo y polen, colibríes. Abanican, ay, 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 dentro de ti. Lavaré tus pensamientos con vices del arco iris, el océano de incendio, corales y te amaradas. Te amaré, yo te amaré, yo te amaré, hasta el diluvio. Te amaré, yo te amaré, hasta el diluvio. Hasta el diluvio, el diluvio. El diluvio, el diluvio.